TRIBU, TRIBU, Siete, tu nuevo sabor Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Si no me quieres, si no me quieres, tabacundeña Si no me quieres, si no me quieres, tabacundeña Yo también tengo quien por mi llore, mi callambeña Yo también tengo quien por mi llore, mi callambeña TRIBU, TRIBU, Siete, tu nuevo sabor Con tus caprichos no sacas nada morena ingrata Con tus caprichos no sacas nada morena ingrata Son tus desdenes los que me matan, tabacundeña Son tus desdenes los que me matan, tabacundeña La callambeña con sus caricias me da ternura La callambeña con sus caricias me da ternura Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña ¡Gracias! ¡Gracias! Si no me quieres, si no me quieres, tabacundeña Si no me quieres, si no me quieres, tabacundeña Yo también tengo quien por mi llore, mi callambeña Yo también tengo quien por mi llore, mi callambeña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.